Así es, gracias. Muy buenas noches. El mandatario aclaró que nunca renunciará a sus principios a favor de la democracia. Además volvió a proponer un recuento de las actas con verificación internacional. Y esas decisiones nosotros sencillamente ya no tenemos embajadores en Venezuela, pero el personal, bueno pues acá estamos. Esa decisión y nos mantendremos, como esta es una situación cambiante cada día, pues nos mantendremos viendo lo que vamos a hacer. Yo voy a salir de este Palacio Nacional en el 2028, pero yo me voy a quedar como un guardián de la democracia en la República Dominicana y también en lo que pueda aportar en la región. El jefe de Estado informó también que hasta el momento no han recibido solicitud de dominicanos que quieran salir de Venezuela. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicó que el comunicado del país suramericano no aclara el tiempo en el que el personal diplomático debe ser retirado. El comunicado del canciller de Venezuela dice los representantes, no dice si son los diplomáticos y los consulares. Yo le escribí exactamente haciéndole la pregunta, hasta el momento no ha respondido. Nuestro encargado de negocios en Venezuela, me acaba de decir, me vino acá, que recibió de la directora de América Latina una comunicación que decía que tenía que salir inmediatamente. El gobierno de Venezuela pidió a República Dominicana y otros países retirar su personal diplomático de esa nación, tras acusarlos de injerencia en las pasadas elecciones en las cuales resultó reelecto Nicolás Maduro. Gracias. 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 Gracias.